Llevo literalmente, literalmente una puta hora, vale, llevo una hora de puto reloj, vale, intentando grabar el primer minuto, no los primeros dos o tres minutos, el primer minuto de este puto video y estaba en plan, bueno pues el sentido de la vida, a ver si te sirve y lo que no, es que ya me cago, vale, o sea me cago, estaba intentando hacer un video relativamente tranquilo y serio, pero es que no me sale, vale, no puedo tío, si me pongo así, se me va la puta cabeza por todos los lados, menos... Por aquí, y no puedo hacer una mierda, vale, o sea no me sale, no puedo concentrarme si tengo que hacer algo serio, así que vamos a hacerlo de forma natural, vale, tal como a mi me sale Y bueno, pues básicamente, ¿de qué va este video? Pues este video va básicamente de encontrar el sentido de la vida a través de un esquema que se llama Ikigai, en japonés, creo, no, creo que era en japonés Y pues de esa forma puedas avanzar en la vida sin tener ganas de comer kebabs durum hasta, bueno, pues que te pete una arteria o sea lo que sea, vale Así que vamos a hacer el esquema, si queréis investigar un poquito más, adelante, pero bueno, no tiene mucho misterio, vale, o sea no tiene mucho misterio porque básicamente se trata de un esquemita Que es un poco, bueno, es un poco curioso, pero es diferente, vale, al esquema, bueno, a la pirámide de Maslow, vale, tengo una chuleta aquí porque bueno Así que lo dicho, tengo una chuleta, vale, y bueno, la pirámide de Maslow, pues no sé si la conocéis, pero básicamente se trata de una pirámide que abajo del todo está el sexo, comer, respirar y todo eso Y pues bueno, una vez está lo de abajo hecho y bueno, como asegurado, pues podemos ir pasando a los diferentes niveles y bueno, pues lo de más abajo es lo más importante Y lo de más arriba, pues lo menos importante, pero lo que más disfruta el ser humano, por eso decir, ¿no? En cambio, Ikigai son como circulitos, vale, que ahora os enseñaré en Photoshop, vale, porque estaba haciendo la puta blandilla Y pues tenemos que ir rellenando los circulitos para después rellenar otros huequecitos y para así llegar a Ikigai, que es el sentido de la vida ¿Y qué es lo que se rellena en los circulitos? Pues básicamente son pequeñas preguntas que nos hacen esos circulitos, vale, imagínate lo fumado que tienes que ir para ver que circulitos que te hacen preguntas Pero bueno, son preguntas del tipo lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar, etc. ¿No? Vale, genial, hasta aquí se entiende, de puta madre Así que ahora vamos a lo práctico, vale, vamos, voy a poner en la parte izquierda, vale, voy a poner la plantilla y en la parte derecha voy a poner, bueno, pues las preguntas y todo lo que, como tiene que ir, vale En general el esquema, para así llegar al sentido de la vida y, bueno, pues de esa forma pueda vivir en paz, tranquilidad interna, sobre todo Y por favor, YouTube, bampea este vídeo para que lo vean más personas porque me estoy quedando sin comida y sin dinero para apagar el agua y la luz Así que, por favor, bueno, vamos allá, vale, parece que sí que está grabando, vale, así que vamos allá, vale Con la sudaderita gamer, obviamente hecha por mí hace unos 5 o 6 años, pero bueno, ya sabéis, la marca personal tiene que estar en los vídeos Por si al día de mañana lo roban, lo tragiversan o lo que sea, la gente que vea la sudadera diga, hostia, ese es el Cupcias 3-4, sería incapaz de hacer X o Y, vale O si, no lo sé, pero bueno, aquí está, vale, aquí, bueno, he metido las dos imágenes en Photoshop porque soy tan chustero y tan chapucero Así que las vamos a rellenar, vale, bueno, vamos a rellenar la plantilla desde Photoshop porque es la forma más sencilla, yo creo Tampoco os voy a generar 20 imágenes y las voy a ir poniendo porque no tiene sentido, así que, bueno Bueno, en la parte derecha tenemos la plantilla, vale, tenemos la plantilla y como se puede ver, Ikigai es tu razón de ser, vale, pero Gai puede también significar concha, vale Así que sacad vuestras conclusiones, pero no venimos aquí, venimos a encontrar el sentido de la vida, vale, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues voy a coger la herramienta de texto, obviamente, vale, esto es que ya va pareciendo un puto vídeo tutorial, pero no lo es, vale Así que vamos a pinchar aquí y aquí vamos a, vamos a ir poniendo cosas, vale, lo que amo No soy gilipollas porque me acabo de dar cuenta que también he borrado Ikigai, ¿sabes? Cuando eso tiene que ir ahí, porque sí, ¿sabes? ¿Qué es lo que amo? Buena pregunta, a ver, amo muchas cosas, bueno, amo pocas cosas, pero las amo muy fuertemente, ¿vale? Pero bueno, supongo, obviamente aquí, ¿qué es lo que amo? Claro, nos referimos a, ¿sabes? En plan a algo que te llene, ¿sabes? No nos referimos a relaciones y tal, sino a algo que nos llene, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a rellenar lo que amo, ¿vale? Y yo amo jugar a videojuegos, ¿vale? Jugar a videojuegos es lo que amo Jugar a videojuegos, a un videojuego, o sea, tengo un videojuego ahí instalado y lo juego desde hace 17 años Pero bueno, la cuestión es que amo jugar a videojuegos, ¿vale? Es mi pasión desde hace tiempo, muchos años y, bueno, pues eso, ¿no? Jugar a videojuegos es lo que amo, después, ¿en qué soy bueno? Voy a hacer alt y lo voy a arrastrar ¿En qué soy bueno? Pues soy bueno jugando a videojuegos, ¿vale? O sea, yo creo que jugar a videojuegos Aquí, iría, ¿vale? En lo que soy bueno, jugar a videojuegos Obviamente, MLG, si veis esto, por favor, contratadme a un juego a Call of Duty Y por lo que me pueden pagar, me pueden pagar por jugar a videojuegos, claro está, me pueden pagar por jugar a videojuegos, ¿no? ¿Y qué necesita el mundo? Pues, una persona que juega a videojuegos No, a ver, fuera coñas, ¿vale? Vamos a apartar esta mierda, ¿vale? Y vamos a hacerlo bien, ¿vale? Por una puta vez que quiero hacer algo bien en mi vida, pues lo voy a hacer Lo que amo, amo jugar a videojuegos Y, aparte de jugar a videojuegos, en lo que soy bueno, creo que soy bueno en Creo que soy bueno en hacer a la gente reír, ¿vale? O sea, es decir, no soy un puto cómico de primera Pero, y tampoco soy el club de la comedia, pero personalmente creo que hacer reír Yo creo que soy bueno en eso, ¿vale? O sea, si te has sonreído hasta este minuto de vídeo O sea, si en este minuto, o sea, si esta parte del vídeo has sonreído al menos una sola vez Significa que dentro de lo que cabe soy bueno, ¿vale? Pero bueno, igual también te ríes con memes de fornite Pero bueno, eso ya cada uno... Pero bueno, la cuestión es que tú vengas aquí y te lo pases bien, ¿vale? Así que, hacer reír Después, a ver, aparte de eso también me lo han mencionado algunas personas En plan, tío, tal, ¿sabes? En plan, me lo paso bien contigo porque me haces reír Y yo en plan... Por lo que me pueden pagar Me pueden pagar La verdad es que me pueden pagar por Por lo que me pueden pagar Me pueden pagar por edición Y diseño, ¿vale? Porque, bueno, yo aparte de haber estudiado alguna que otra cosita Me gusta todo el tema este De, bueno, pues de... Me gusta todo el tema este de diseñar interfaces Cositas Mierdas varias, ¿vale? O sea Overlays, cosas así, ¿vale? Entonces eso A mí me gusta Entonces creo que por eso me podrían pagar O sea, aparte de maquetación y mil historias Que, bueno, ahora no vienen a cuento Lo que necesita el mundo ¿Qué necesita el mundo? El mundo necesita... El mundo necesita Chill the fuck out Porque si no, en este año ya se acaba todo, ¿sabes? O sea, en febrero se acaba el puto tratado Antinuclear este chungo entre Estados Unidos y Rusia Y como se empiecen a tirar bombitas Aquí los que van a comer toda la buena cola, tío Seremos todos los demás menos ellos Bueno ¿Qué es lo que necesita el mundo? El mundo necesita risa, ¿no? Humor ¿Qué podría necesitar el mundo? El mundo necesita... Necesita amor, tío, ¿sabes? O sea, necesita... Necesita amor, tío Pero amor No me refiero de lo típico de Oh, las personas tienen que sentir más Sino el mundo necesita... El mundo necesita amor En el sentido de que necesita... La gente necesita expresar más empatía Empatía, no amor Sino empatía Empatía, yo creo ¿Vale? Y bueno, si alguien que trabaje en Ikea Si... Por favor, podéis traerme los... De una puta vez por todas Por favor, porque es que Literalmente estoy durmiendo En un puto colchón en el suelo Como si fuera un puto fumadero de crack Joder Por favor, Ikea Empatizad con mis peticiones Y traed los muebles, por favor En fin, la cuestión Ya tenemos los cuatro círculos de fuera ¿Vale? Ahora vendrían los espacios Entre los círculos De dentro Entonces, pasión Vamos a ver ¿Cuál es mi pasión? Si yo hago reír Y jugar a videojuegos Si la juntan las dos cosas Porque claro, es como la unión de las dos cosas Jugar a videojuegos Mientras hago reír ¿No? Obviamente Pero Sería Pues bueno Para hacer reír Alguien tienes que enseñar algo ¿No? Tienes que mostrar algo Entonces yo creo que Jugar a videojuegos Es algo Algo que se va reproduciendo En tiempo real Entonces eso Lo tiene que ver alguien En tiempo real Entonces Es algo que Se podría decir Que bueno Son vídeos Es hacer vídeos Vídeos De Vídeos No, no, no Es más No vídeos de videojuegos Vídeos graciosos Vale Vídeos graciosos De videojuegos Esa es mi pasión ¿Vale? ¿Concuerdo con eso? Sí Me gusta mucho editar Y hacer esas cosas Y es como una pequeña terapia Para mí ¿Vale? Para cuando estoy malito Y el puto mundo Se me viene encima ¿No? Por así decir Pero bueno Fuera ya de Gilipollas personales Vamos a encontrar nuestra misión En este puto mundo ¿Vale? O sea Este mundo En este mundo Nuestra misión Es ¿Cuál podría ser? Lo que amo Jugar a videojuegos Empatía Entonces la misión Yo creo que sería Transmitir Empatía Con videojuegos O jugar a videojuegos Empáticos Por ahí va ¿No? Por ahí va La jugada Tío O sea Por ahí va O sea Sería Mostrar Empatía A través De videojuegos Claro que sí Claro que sí Sí señor Y De esa forma Encontraríamos la misión ¿Vale? O sea En plan Que por ejemplo Yo pudiera jugar Que no todo fuera El puto Call of Duty Yo pudiera jugar A los Sims Y de esa forma La gente pudiera Hacerse unas preguntas Internas Y decir Esto tal Esto cual ¿Sabes? A través de ver Pues algo reflejado En los videojuegos ¿No? Porque bueno Hay videojuegos De todo tipo Y también hay videojuegos Que te hacen pensar Reflexionar Entonces Más de ese tipo ¿No? Pero bueno Si esa es mi misión Yo creo que no la sigo Demasiado ¿Vale? En mi existencia Pero bueno No pasa nada Porque La profesión En lo que soy bueno Por lo que me pueden pagar O sea Literalmente Ikigai No me estás sirviendo De una puta mierda Porque aparte En vez de aclararme cosas Me produces más dudas Aún ¿Vale? Los japoneses Tío De verdad Me cago en un dios La cuestión Hacer reír Edición y diseño ¿Qué puedo hacer? Eh Claro Edición y diseño Hacer reír Hacer Contenido gráfico Gracioso Un cómic Por ejemplo ¿No? A ver Bueno He dicho edición y diseño Pero bueno Ilustración La justa Pero bueno Algo Algo Conozco ¿No? Algo conozco De ilustración Entonces La vocación ¿Cuál sería la vocación? La vocación Yo creo que sería Lo que necesita el mundo Por lo que me pueden pagar Entonces sería edición y diseño Y empatía No entiendo nada Tío ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué es? Hacer pancartas Con que ponga I love world O algo Tío Es que no entiendo Una polla Tío Creo que he encontrado Un concepto Algo con lo que Rellenar el espacio De vocación ¿Vale? Este esquema El mundo de edición y diseño Es una mierda ¿Vale? Eso Eso es lo primero ¿Vale? O sea Hay gente que se quiere aprovechar Y hay gente que quiere pagarte Un euro Por cada Diez horas de trabajo Que hagas ¿Vale? Pero bueno Eso a un lado Ahora mismo Es mejor fijarse De que En vez de Que sea una mierda Sirve para muchas cosas buenas ¿Vale? Entonces Creo que Cuando hay personas Que no pueden permitirse Una edición y un diseño En condiciones Mi vocación Debería ser Crear Bueno Algo que sea accesible Y ofrecer un servicio Accesible a esas personas ¿Vale? Entonces Por ejemplo Una pequeña cafetería Que no tienen muchos fondos Porque acaban de abrir O lo que sea Entonces dicen Mira Me gustaría Hacer un menú Pero no me quiero gastar Más de 20 euros Pues bueno Pues yo Crear algo bueno Bonito y barato ¿Vale? Y que les sirva Entonces De esa forma Mi vocación sería Servicio Gráfico Económico Yo lo veo Como algo Que bueno Que dentro de lo que cabe Está bien ¿Vale? O sea Dentro de lo que cabe Es lo que más Más o menos En mi cabeza suena ¿Vale? Pero bueno Después tenemos Otros espacios ¿Vale? Ahora mismo Vienen los espacios Los peros ¿Vale? Vienen los peros ¿Qué son los peros En Ikigai? Pues los peros Son esos espacios Pequeños ¿Vale? Que están pegados Justo al centro Que es el propio Ikigai ¿Y cuáles son? Pues bueno Tenemos En la parte superior ¿Vale? Tenemos El espacio De goce y sentido De realización Pero sin riqueza En plan Que nos gusta Lo que hacemos Nos sentimos realizados Y tal Pero no nos aporta Dinerito Aunque hoy en día Jugar a videojuegos Gracias a jugar a videojuegos El Rubius Se ha comprado Un puto Porsche ¿Sabes? Entonces No pasa nada Eso ya no va Eso igual Hace 50 o 40 años Era algo bastante Bueno Lógico Pero hoy en día Ya no ¿Vale? Pero bueno Seguimos El espacio Inferior En cambio ¿Vale? El de Confortable ¿Vale? Pero sensación De vacío O sea Como que Nos sentimos bien Con lo que hacemos Pero no nos llena Del todo ¿Vale? Después El espacio De la parte derecha Es entusiasmo Y complacencia Pero sensación De incertidumbre En plan Sentimos lo que hacemos Hasta de puta madre Tal Pero es en plan ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber después De esto? ¿No? Y después tenemos el espacio De la parte izquierda El último ya De todos Satisfacción Pero sentimiento De inutilidad Ese es el que más agresivo Suena para mí ¿Sabes? En plan En el sentido de que Aquí se juntan Tres cosas ¿Vale? Que sería De edición y diseño Hacer reír Y jugar a videojuegos ¿Me produce satisfacción? ¿Esas tres cosas Me producen satisfacción? Sí Mucha ¿Vale? Pero Por otra parte Lo que tendría siendo Jugar a videojuegos A veces Siento que es Como un poco Me siento un poco inútil En el sentido de que Solo estoy complaciéndome a mí ¿Vale? Y eso no me trae ningún beneficio Estoy como perdiendo el tiempo ¿Vale? Pero bueno Eso son cuestiones morales Que no voy a entrar en ellas Porque aquí venimos a reír Y a estar sanos Porque la risa Igual a O sea Risa igual a Salud Salud igual a Longevidad Y si vivimos mucho Podremos jugar mucho a videojuegos Y seguir sintiéndonos inútiles Durante muchos Muchos años de esta vida Pero bueno ¿Vale? Este sería nuestro Ikigai La verdad es que no sé Si en Ikigai Tengo que poner algo Pero yo creo que no Porque es que es literalmente ¿Sabes? En plan Es algo que no está traducido Entonces quieras o no Es mi razón de ser Y mi razón de ser Es Redoble de tambor Por favor No me ha quedado claro No a ver Es un poco Es un poco complicado ¿Vale? Es un tema bastante complicado Porque aquí tienes que encontrar El sentido de la vida Y encontrar el sentido de la vida No es nada fácil ¿Vale? O sea no es nada fácil Y puede llevar a Llevar a bastantes confusiones Porque yo ahora mismo Tengo más preguntas Tengo ciertas preguntas Que me han generado Este esquema Pero son preguntas a bien Que yo tengo que descubrir Por mi mismo ¿Vale? Si con todos los conceptos Que hemos puesto ahí Tuviéramos que elegir Un Ikigai Yo creo que sería El de Jugar a videojuegos Mientras hago reír Y gano dinero Igual a Twitch Gang ¿Vale? Tengo que ser Twitchstar ¿Vale? A ver Fuera coñas Estoy triste A ver Ya está Bueno Yo creo que ya Ya es el final De este vídeo ¿Vale? O sea ya hemos llegado A la conclusión final De que es el puto Ikigai ¿Por qué? ¿Por qué el Ikigai Es jugar a videojuegos Mientras hago reír Y gano dinero? ¿Por qué? Jugar a videojuegos Puede llevarme A comentar Cosas graciosas ¿Vale? Y si comento Cosas graciosas Y hago el mongolito Un poco Que me gusta ¿Vale? Bastante Con eso Si la gente se divierte Si la gente dice Hostia me mola ese chaval Quiero que siga haciendo Este contenido Le voy a dar 5 euritos ¿Vale? Y aparte de eso Claro Aparte de eso Yo Tengo que hacer Gráficos Y tengo que hacer Iconos Bueno o sea Iconos no sé Emoticonos Y mierdas varias Para Twitch ¿Vale? Para hacerlo bonito Entonces claro Ahí también entra El tema de edición Y diseño Entonces es como que Todo empieza a cobrar sentido Dentro de lo que cabe Fuera de la gilipollez La gilipollez en un lado Pero De la gilipollez Ya es un poco Sale la ramita Y dice Ahí vas teniendo razón ¿Sabes? Así que Chicos Y chicas Y Todo lo que Tenga vida por ahí Incluso los microbios Estos los que parecen Un osito Que se han encontrado En Marte Que como que Pueden sobrevivir Temperaturas de Más de 400 grados Y menos de 300 millones De celsius Esto va por todos vosotros ¿Vale? O sea Vosotros también podéis Hacer esta mierda Y de alguna que otra Aunque parezca Una gran gilipollez Llevarlo De vuestro rollo ¿Vale? Y pues de esa forma Intentar aclarar Un poco la cabeza ¿Vale? Porque bueno Yo escuché este término En una canción Me puse a investigar Y dije Bueno Sería bastante gracioso Matar el tiempo Haciendo un vídeo Haciendo a algunas Pocas personas reír Con estas mierdas Y que de esa forma También pueda ser Algo Algo que Que bueno Te entre en la cabeza Y digas Hoy me acuesto Sabiendo una cosa más Hoy me acuesto Rico en Ideas ¿Vale? Rico en Proteína Y fibra ¿Vale? Pero bueno Así que nada Gente Muchísimas gracias Por haberos quedado Hasta ahora Y Os espero En los siguientes vídeos Muy graciosos También obviamente Y recordad Pasaos por Twitch Que necesito pagar la luz Que esto no se paga solo Bueno ya está Ya está Fuera coñas Muchísimas gracias Por haberos quedado Hasta el final Y nos vemos En el siguiente vídeo Geng 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 Chau